Hola amigos, es la 1 y 40 minutos del 1 de agosto de 2023. Estamos a martes y voy a apagar la radio Blue 80, como ya sabéis. Madre mía, mi radio favorita, la escucho antes de las series, por la mañana, al despertarme, cenando, comiendo, a todas horas. Blue 80, estoy ahí con... lo único que no la escucho es cuando estoy corriendo. Cuando estoy corriendo yo no escucho música, pero respeto a todo el mundo que escucha música corriendo, evidentemente, pero yo ya la música la tengo en la cabeza, entonces no necesito ponerme cascos. Y mañana, mañana vamos a hacer el vídeo de mis 5 artistas preferidos de música en español, con sus 5 canciones preferidas. En la música tenemos que hacer 2 vídeos, uno en inglés y otro en español. Y mañana toca el de español, en el entrenamiento de mañana, que ya veréis lo que hacemos mañana. Ya lo veréis. Porque ahora vamos a comer, vamos a recuperarnos de las 8 series de 1000, entrenamiento de alta calidad que habéis visto esa mañana, que hemos hecho en Almanza, hemos tenido nuestras historias con la rueda, se ha hinchado, se ha deshinchado... Bueno, historias que pasan en la vida y que seguimos adelante y las solucionamos y hacemos el entrenamiento. Y el recovery, al final me lo he bebido, me lo he bebido el recovery volviendo para casa. Y también, cuando he venido, antes de subir los vídeos a YouTube, para que los vierais, me he hecho una naranja, un paraguayo, un melocotón y medio plátano que tenía por ahí también. Bueno, ¿qué hemos desayunado esta mañana antes de las series? Pues lo de siempre. Un vaso de bebida de almendras, dos tostadas de estas de pan de ainsa con crema de cacahuete con miel y medio plátano ahí esclavado en las tostadas. Esto es lo que hemos desayunado. Nos hemos ido a hacer las series, lo habéis visto en las series. Y ahora vamos a haceros una comida ligera, nutritiva y... y ensalada mascarelli, como digo yo siempre. Bueno, voy a enseñarosla, porque hoy la tengo aquí preparadita como si fuera esto, un buffet, un buffet libre. Bueno, vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? La ensalada, lo primero, el condimento principal es la pasta. Y la pasta es esta, multivegetales, remolacha, cúrcuma, espirulina. Aquí la tenemos ya hecha, fría. La hemos pasado por el agua y está ahí esperando a mezclarse con todo esto. ¿Qué tenemos aquí? Pues empecemos por aquí, por la izquierda. Remolacha, tomate, aceitunas negras de Aragón, cebolla en vinagre, cogollo a trocitos, olivas picantes, queso flor de esguepa y zanahoria. Y aquí a la derecha tenemos la proteína, que no es otra cosa que una lata de sardinas en aceite de oliva. Sardinillas en aceite de oliva, que le he abierto, le he quitado las espinitas y se han quedado perfectas para mezclarlo todo ahí, todo ahí mezcladito. Y luego ponerle un poquito de orégano, un poquito de sal y un muchito de aceite de oliva. Y para beber, hoy yo creo que nos hemos ganado, nos hemos ganado una cervecita tostada 0-0 y de postre una pastillita, va, dos pastillitas de chocolate, va. No seamos tan tiqui-miqui. Vamos a comernos dos pastillitas de chocolate hoy, que nos la hemos ganado con las series estas de 8 por mil. Bueno, pues esto es lo que vamos a comer hoy, esto es lo que nos va a recuperar de las series y nos va a preparar para el entrenamiento de mañana. Va, os lo voy a decir. Mañana vamos a hacer 21 kilometrillos desde Xativa hasta la presa de Bellus, que hace tiempo que no hago ese entrenamiento. Lo más temprano posible. A ver si podemos salir a las 7 de la mañana. Estamos ya saliendo a correr mañana. Así que nos vemos mañana en el parque de salida, al lado de la vía del tren, a las 7 de la mañana. Buena tarde de martes. Aquí en Xativa hoy es fiesta, hoy es fiesta en Xativa, pero yo voy a estar trabajando toda la tarde delante del ordenador, sin parar. Nos vemos mañana. Buena tarde de sábado, iba a decir. Parece que sea sábado, pues fiesta aquí en Xativa. Buena tarde de martes. Nos vemos.